¡Suscríbete al canal! Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Me encuentro tan pequeño que no pude sincerarme ni decirte que he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma creció el miedo a quedar sola porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? No debimos separarnos con el error, ahora lo sé. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi piel, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió.